Fue aplazada para mañana la medida de coerción que se le conocería al abogado Renzo Hilario. Él estaba acusado de falsificar una orden judicial para que se le otorgue o se le otorgara en todo caso la libertad al imputado por el caso del Banco Peravia, Nelson Cabral. Por ese mismo hecho, se encuentra prófuga la señora Miriam Serret. Heidi Veras nos explica. El abogado de varios afectados en el fraude del Banco Peravia, Madeo Peralta, informó que debido a esa supuesta falsificación que ordenaba la libertad del imputado Nelson Cabral, la Fiscalía del Distrito Nacional está solicitando medidas de coerción por un año, ya que este violentó el artículo 147 del Código Penal. Ese abogado, lamentablemente, está incurriendo en una pena de hasta 10 años de prisión que prevé ese artículo. Nosotros lamentamos mucho esa acción en la que él incurrió, pero ha sido el propio imputado quien se ha querellado contra él y la persona que le dio un millón cuatrocientos mil pesos por conseguir esa decisión que resultó ser falsa. Amadeu aseguró que los jueces de la Corte de Apelación mostraron preocupación por la cantidad de presos que andarán libres con actas falsas. Al parecer era una práctica que estaba ocurriendo de manera consertudinaria y que fue descubierta con ese caso. De otro lado, la hija del presidente del quebrado Banco Peravia, Miriam Serret Aponte, huyó de la República Dominicana a los Estados Unidos vía Haití, luego de ser requerida por la Fiscalía del Distrito Nacional por su supuesta participación en el fraude de la desaparecida entidad financiera. Ella tenía una orden de arresto desde el principio de año, había sido citada varias veces por la Fiscalía del Distrito y no se sabía de su paradero en ninguna parte. Se investigó a través de migración su paradero, no se sabía, pero cuando se investigó con los Marshall en Estados Unidos y el FBI confirmaron que ella llegó a Miami vía Puerto Príncipe el día 20 de febrero. Solo en la provincia de Baní esta tiene 79 querellas en su contra. Recordamos que el imputado Renzo Hilario expresó que no tiene nada que ver con la presunta falsificación, alegando que la situación se ha dado por intereses económicos, ya que su defendido no quiere reconocer el contrato firmado por 4 millones de pesos. Heidi Veras, NCDN.